Buenos días, estamos en un programa magnífico, porque estamos haciendo un recorrido de las actividades que hacen nuestras escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal, Orgullo Escolar, y el día de hoy estoy honrado de poder presentar a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, ¡Número 20! Bienvenidos, voy a empezar a presentarlos primero de este lado, me vas a decir tu nombre por favor, fuerte, claro, con gallardía. Hola, mi nombre es Oscar Ramsés Silva Torres, vengo como ya lo dijo de la Escuela Secundaria Técnica número 20. ¿De qué grado eres? De segundo grado. De segundo grado, muy bien, a usted señorita por favor. Mi nombre es Carla Vanessa Guevara González, y también soy de la 20, soy de segundo grado. De segundo grado, como ustedes pueden darse cuenta, le está cambiando la voz. ¿Ustedes por favor? Yo me llamo Mariana, igual soy de la 20 y soy de segundo grado. Bienvenida, yo soy César Medrano, aquí trabajo. ¿Cómo, mija? Este, yo soy SACNICTE del Rocío Aguilar Allende, y también soy de la 20, en segundo grado. Muy bien, SACNICTE. ¿Y después? Yo soy Leonardo Olivares Chávez, y soy de la Secundaria Técnica número 20, y también soy en segundo grado. Muy bien, ¿y por último? Yo soy Mauricio Salinas Olvera, y soy de la 20, y también soy de segundo grado. Muy bien, pues ya vieron ustedes, estamos con los muchachos bomba, y por qué digo con los muchachos bomba, porque están en segundo grado. Es conocido que el segundo grado es de los más difíciles, porque ya pasaron de primero y venían espantados, así con los ojos abiertos. ¿Quién sabe qué va a pasar? Y los de tercero, pues se tienen que cuidar, porque ya van de salida. Y los de segundo, como que son más inquietos. El propósito de estos programas es dar cuenta de cómo ellos han desarrollado sus habilidades para la vida. Cómo han desarrollado esas competencias, no mediante exámenes, de ninguna manera a través de observarles a los ojos, o ver si sus manos, o algo por el estilo, nos da cuenta de que han crecido. No, a través de la charla, a través de cómo ellos evolucionan. Y es un pretexto maravilloso hablar del orgullo escolar. ¿Verdad? ¿Ustedes se sienten orgullosos de ser parte de su escuela? Sí, Vanessa tiene una voz fabulosa, quiere decir algo. Vanessa, pásale el micrófono, por favor. Bueno, yo creo que a nosotros, más que ser estudiantes o verlo como una obligación, no es tanto como eso, sino que ya es parte de nuestra vida ser estudiantes. Y no es para ser como, esto nos ayuda a ser unas mejores personas, pero tampoco hay que verlo como, ay, no quiero ir a la escuela, qué aburrido, sino que hay personas que nos dedican su tiempo, y también nuestros compañeros, nuestros amigos, los maestros son los que nos ayudan para que nosotros seamos mejores personas y mejores estudiantes. Me voy a detener allí con esa idea que voy a enlazar y que habíamos tenido una charla antes de esta entrevista. La idea de sus compañeros y de sus maestros. La secundaria es fabulosa para que se hagan amistades a lo largo de la vida. ¿Cómo? Sagnite, yo lo enfatizo porque tiene un nombre bien bonito. Sagnite, pláticame, ¿cómo es tu relación con tus compañeros de la escuela? Bueno, pues la verdad yo convivo mucho y es como un apoyo, más que nada nosotros pretendemos ayudarnos unos con los otros para así sobresalir en los estudios y convivir y estar presentes en esto y pues por gusto, más que nada. ¿Y tu relación con los maestros, cómo es? Con los maestros es buena, diría que los profesores hacen todo porque nosotros aprendamos más y nosotros también ya llevándonos bien y aplicando lo que es la empatía, como aquí dicen, entonces ya es una convivencia más dada y ya nosotros aprendemos más y ellos también están satisfechos de que nosotros podamos adaptar estos conocimientos. Muy bien, aquí hay cosas bien bonitas que están pasando y que nos están platicando. Hay un proceso de empatía entre los maestros y los alumnos que están hoy con nosotros. Cuando hay empatía se aprende mejor, se aprende más bonito, pero las cosas que están aprendiendo ¿les van a servir a futuro o ya les están sirviendo ahorita? Nos están sirviendo, bueno. A ver. Pienso que nos sirven para toda la vida, porque son aprendizajes que nos vamos a ocupar en cualquier parte. Eso debe ser lo principal. Exactamente. ¿Ya vieron? Lo que están aprendiendo aquí les va a servir para hacer muchas cosas en cualquier parte. ¿Qué laboratorio de tecnología es el que tienen? Vamos en diferentes talleres. ¿En diferentes talleres? ¿En cuál vas tú? En diseño, bueno, en dibujo. En dibujo. Vanessa, ¿me quieres decir? Sí, yo voy en industria del vestido. Muy bien. ¿Quién más? Ramsés, Oscar. Yo, como mi compañera, yo voy en dibujo o diseño industrial. Dibujo o diseño industrial. Muy bien. ¿Me puedes platicar en qué laboratorio estás? Yo estoy en computación con mi compañero Leonardo. ¿Leonardo? ¿Tú también estás en computación? Sí, también en computación. Pásale, por favor, a Mauricio. ¿Tú en qué laboratorio estás? Como mi compañera Vanessa, somos los únicos, que se puede decir que somos de diferentes talleres. Ajá. Ella, como es la única de... Desde el vestido, yo soy el único de diseño de circuitos eléctricos. ¿Ustedes son los raros? ¿Se podría decir? Muy bien. Pero, ¿estos laboratorios de tecnología, lo mismo que sus otras asignaturas, les ayudan para hacer cosas de todos los días, afuera de la escuela? Yo digo que sí, al menos para enfocarnos en una materia en específico, bueno, lo que es el taller, ¿te puede ayudar o para que tú tengas una idea o la introducción de lo que puede ser seguir con eso? Con los laboratorios de tecnología. Ah, muy bien. Vamos a poner el ejemplo, yo que voy en diseño, de ahí salen los arquitectos, los pintores y muchas personas. Entonces, yo creo que te ayuda. Muy bien. Muy bien. Te da una perspectiva de los pasos que puedes dar después de la secundaria. Pero, y aquí mismo en la secundaria, ¿para qué le sirven las matemáticas, por ejemplo? Bueno, pues las matemáticas se puede decir que están casi en todos los lugares. Ajá. Se podría decir que vivimos en un mundo donde funciona a base de matemáticas, más o menos. Muy bien. Ahí ya tenemos un aprecio por el conocimiento por sí, pero en la entrevista que tuvimos antes de poder entrar acá, les decía que cuando ustedes entran a la secundaria, los que estamos trabajando aquí estamos volcados porque ustedes desarrollen habilidades, habilidades que les ayudan a vivir todos los días. Y decía yo en esta charla que las habilidades pueden verse como cosas que les permiten manipular cosas. En sus respectivos talleres, les dijeron a ustedes cómo tomar una escuadra para hacer un buen trazo, cómo evitar lastimarse si ocupan unas tijeras. Pero esas habilidades no son las únicas. Hay otras que les permiten manipular ideas. Son habilidades de pensamiento. ¿Vale? ¿Cómo qué habilidades de pensamiento ustedes han ido desarrollando? Bueno, yo en este caso, en las matemáticas y en la física, pues podría decir que soy buena. Perfecto. Más me gusta, la verdad, y pues ahí yo creo que he destacado más. Muy bien, pues ahí está. No se trata nada más de saber manipular cosas, sino saber comprenderlas y desarrollarlas. ¿No? Y la empatía con sus maestros, ¿cómo es? ¿Es buena o es mala? ¿Es irregular? Bueno, yo digo que es buena porque así nosotros comprendemos cómo son los maestros y ellos nos comprenden así, de que si estamos pasando por una situación de tristeza, alegría, de que nos podemos enfocar en su materia. Yo creo que es algo que los maestros aprecian y que también nosotros tenemos que ver cómo ellos se tienen, se esfuerzan porque nosotros aprendemos de la mejor forma. ¿De verdad los maestros se esfuerzan? ¿En serio? ¿De veras, todos los maestros se esfuerzan en que ustedes aprendan? Sí, porque pues a ellos les da satisfacción saber que aprendemos o que leemos. Más que nada, yo digo que ponen mucho empeño en nosotros. ¿Sí? ¿Te sientes arropado en la escuela? Oye, eso está muy bien, eso está muy bonito y hay que resaltarlo. ¿Sí sienten orgullo de estar en la secundaria técnica número? ¡20! ¿Sí, verdad? Muy bien, ¿cuál es la materia que más les va gustando? Force. Formación cívica. Ah, force, es que yo no la conocí así. A ver, force. Bueno, me gusta force y español, ¿por qué? Porque, bueno, en español la maestra nos da lecturas interesantes y además como me gusta leer y aparte, y aparte, bueno. ¿Qué te está haciendo? ¿Qué te está haciendo? Bueno, nos explican bien y todo eso y aparte, bueno, algunos profesores no se entienden con nuestros problemas, si llegamos a tener algún problema familiar, pues nos dicen, oye, ¿qué tienes? No, como tienen empatía, se ponen en nuestro lugar. Se ponen en su lugar. Quiero pasar el micrófono a Mauricio porque él está también haciendo averías aquí. A ver, ¿cuál es la asignatura que más te gusta? Bueno, a mí en sí me gustan las materias, pero la que más me gusta es historia. ¿Cómo crees? Es la de las que más me llaman la atención la historia. ¿A nadie le gusta historia? Pero a ver, ¿por qué a ti te gusta historia? Bueno, a mí me gusta saber de todo lo que ha pasado porque en algún momento dado de tu vida te va a servir de algo. Es como en algún trabajo, se podría decir, los historiadores. Ok. ¿Cómo cuentan todo lo que pasó, exactamente cómo fue, los países que están involucrados en todo eso. Te voy a platicar una cosa. Tengo un amigo que es historiador y dice que su oficio es el de ser chismoso profesional. Se encarga de las cosas que pasan allí. Tú me habías platicado que de la fauna que hay en la secundaria eras de los más particulares porque te gusta la lectura, ¿verdad? Es que me platicó que leyeron un libro y yo no me puedo quedar con las ganas que me digan el argumento. ¿Del libro que leímos? ¿Cómo se llama el libro? Los ojos del perro siberiano. Ajá. Bueno, pues trataba de un niño que como era rico, no se llevaba muy bien con los demás. Vivía en una zona así como residencial y él estaba, como que no se llevaba bien con sus padres y sus, y bueno, y su hermano lo habían corrido de su casa. Ajá. Pero su hermano tenía una cosa muy peculiar, que él tenía sida. Ok. ¿Y de qué va la historia hacia el final? Pues el niño como que no se siente mal por todo, por todo lo, cómo lo aislaban los demás. Entonces se va desarrollando la historia de que el niño nunca había ido a ver a sus hermanos. Entonces cuando lo fue a ver, vio que él tenía un perro, un perro siberiano. Ok. Y dijo que a través de los ojos de ese perro se podían ver las penas de los demás. Guau. ¿Quién más de ustedes hizo esa lectura? Todos. Ay, entonces son chicos muy interesantes, muy inteligentes. Yo no lo he leído, por eso soy muy ignorante. La ventaja del ignorante es que puede preguntarlo todo. ¿Qué les dejó como mensaje este libro? A ver, Vanessa que tiene una voz maravillosa. Yo creo que te dice que mientras estés vivo o mientras tengas una vida, tienes que disfrutarla. Que hay problemas que son de nosotros, de nuestra edad, y hay problemas que son de los adultos. Que aunque nosotros los queramos ayudar, hay veces que no podemos. Y que a pesar de todo, a lo mejor puede que las cosas vayan mal, pero que puedan ir yendo mejor. O sea, que puedan estar mejorando. Pero depende de tu punto de vista, como lo veas. Muy bien. Ya vieron ustedes, damos cuenta de cómo nuestros niños están creciendo. Son grandes, pueden argumentar, pueden ponerse, tienen la capacidad de ser empáticos y proponen cosas. Y como ellos proponen, yo les propongo una cosa. Vamos a escuchar qué opinan los que están viendo nuestro programa. ¿Sale? Tenemos el chat. Así es, mi querido César, porque también hay voz en nuestros compañeros de secundarias técnicas. Y quiero comentarles a los chicos, ¿quiénes los están viendo? Nada más, Arlet de la 75. Orale. Lorena de la 39, la técnica 56. Maru en la 77. Ricardo en la 107. Galicia de la 26. Lulu de la 78. Y por supuesto, la secundaria técnica 20, que los está viendo. ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Yo soy el que aplaude. Y bueno, pues, les están mandando muchos saludos. Saludos a los alumnos invitados, dice Ricardo en la 107. Toda la comunidad de la técnica 20 les manda un cordial saludo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! La 56 dice, felicidades a los alumnos por sus logros alcanzados. Es muy grato escuchar estos comentarios. Bien, me voy a quedar con la última idea que plantearon aquí. Sobre el argumento del libro. ¿Qué hace su escuela para evitar situaciones de discriminación? Porque ahí hay un argumento central, ¿verdad? Bueno, sí. Lo que ellos intentan hacer es tener charlas con los alumnos, con los papás. Para que hablen con... ¿Ellos quiénes? Se puede decir que los directivos de la escuela. ¿A los directivos de la escuela tienen charlas? Con los padres para hablar con los alumnos, para evitar algún tipo de racismo o discriminación hacia los demás. Porque al darse cuenta de todo lo que ha pasado... Haz clic un poquito del micrófono. De peleas, todo lo que ha pasado dentro y fuera de la escuela. Ocasiona problemas dentro de los alumnos. Y pues la verdad, se puede decir que queda mal una escuela al dejar que pase todo eso. Muy bien. ¿Su escuela está haciendo cosas para evitar el acoso escolar? Sí. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Cuáles son sus experiencias? Sí, como acaba de decir mi compañero. Bueno, la escuela hace campañas, hace pláticas. Hablan con los alumnos. Y bueno, hay carteles en la escuela donde dicen, no discrimines o no a la violencia. Eso es lo que quiere. La escuela quiere que aprendamos de buen modo. La escuela quiere que seamos buenas personas para que pueda ser un mundo mejor. Muy bien. ¿Tú querías decir? SACNICTE. Bueno, más que nada el director es el que a veces va a los salones, los grupos y les va a dar pláticas para que no haya acoso entre estos. Y también ha puesto cámaras de vigilancia, escondidas, bueno, algunas. Sí. Para cualquier cosa, ya saben quiénes son los que están repercutiendo en esto. Déjame detengo allí. Es el director directamente… Es el director directamente, para que vean qué bonito hablo. Es el director de manera personal el que da las charlas. Algunas veces. Algunas veces. Bueno, eso nos habla de cómo el personal que está encargado de las cosas que pasan con su escuela está allí, al pendiente de ustedes. ¿Platica con ustedes el director? Sí. A ver. ¿Hace concientizar a los alumnos para que, por decir, si ellos hacen, ¿cómo se sentirían si ellos fueran los afectados en este dado caso? Que llegar a un niño que es acosado, físicamente, pues, se ve por la edad, ¿no? Tal vez, pero psicológicamente diciéndole qué es menos, qué es otro. También nos hace concientizar por qué, si a nosotros nos lo dijeran, no nos gustaría. Muy bien. Porque si te dicen que no puedes, tú te sientes y te lo crees, ¿no? Que no vas a poder. Entonces, de la parte de los directivos y todas las personas que nos dan las pláticas, yo creo que sí te hacen razonar y pensar de lo que haces. Muy bien. ¿Cómo se llama tu director? Alejandro Rosy Barranco. Muy bien. Pues, saludos al señor director que han dado cuenta a sus alumnos de que está al pendiente de ellos, que platica con ellos. ¿Ok? ¿Decías qué? Te vi, te vi. Bueno, una pregunta más que quiero hacerles, ¿cómo su comunidad, cómo su escuela se abre a la comunidad? Bueno, más fácil, porque es una pregunta muy complicada, o sea, los que estamos de este lado decimos, la escuela se abre a la comunidad y hay vínculos con la… Por favor, ¿quién va a su escuela de sus papás para que vean qué cosas están pasando? ¿No? Tan fácil. ¿Tienen junta con sus papás? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo trabaja la escuela con sus papás? Por medio de juntas, para concientizar a los papás, sobre todo de… Intercátelo un poquito. De, se puede decir, como de evitar que los alumnos hagan cosas que no deben de hacer y apoyan a los papás para que si sus hijos llegan a tener algún problema dentro de la escuela, los apoyen. Muy bien, entonces, ¿la escuela se apoya de los padres? Sí. ¿Y los padres van a la escuela a buscar apoyo en ocasiones? ¿Sus papás han ido a su escuela a platicar con sus maestros, con su director? Sí, yo creo que hay veces en las que tal vez les preocupa que sus hijos estén, tal vez están deprimidos o algo así, o tengan algún problema, y pueden recurrir a la escuela y ya, por ejemplo, porque a veces no hay mucha comunicación con los padres y pues la escuela los puede ayudar de forma, el director, la trabajadora social, incluso los amigos te pueden estar ayudando. Bueno, bueno, si es que tus papás van a la escuela, o sea, los dos te pueden estar ayudando a ti. Muy bien, aquí nos damos cuenta a través de la charla que nos están dando los jóvenes, de la estructura de docentes y directivos que están detrás de ellos, soportando su proceso de formación. Hay que enfatizarlo porque esta misma estructura se ha abierto a la comunidad a través, este mensaje obviamente no es para ustedes, es para los señores que tienen mucha inteligencia mayor. Hay que leer los niños. Sí, los niños. Pero fundamentalmente para ellos, porque hay otra cosa que está allí, Samsung, hay una cosa que está pasando con la iniciativa privada, ¿qué es? Bueno, es una iniciativa de proyectos técnicos para hacer una nueva innovación, para comprar un producto que ayude a la sociedad. Ahora, lo que Samsung está haciendo es de que está patrocinando a los alumnos que hagan un proyecto técnico para comprarles el proyecto y que Samsung lo venda en todo el mundo y todas esas cosas. Ok, aquí en nuestra entrevista decíamos, dicen que estamos en un mundo globalizado y dicen que cada uno de ustedes tiene en su cabeza semillas de oro. Semillas de oro que van a dar frutos grandes, poderosos y sobre todo importantes. Cada uno de ustedes tiene entonces en su cabeza la posibilidad de crear ideas a través del financiamiento que tienen algunas compañías de iniciativa privada. Llegan allí, se agarran sus ideas y crecen, porque cada uno de ustedes es muy valioso y eso es algo que queremos redondear hacia el final de este programa. Quiero agradecerles mucho la participación que han tenido ahorita y no nos vamos a despedir sin que ustedes manden saludos a sus amigos. Bueno, le mando saludos a mis familiares y amigos que me están viendo desde la delegación Istacalco, saludos a mi hermano y a mi mamá. Muy bien, Vanessa. Yo le quiero mandar saludos a Valeria, a Luis, a Diana, a todos los que nos están viendo y a mi familia. Muy bien. Bueno, yo le quiero mandar saludos solamente a dos personas, a mis mejores amigas, Jania y Azul. Muy bien, saludos a ellas. Yo no. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mis papás, a mi hermana Erandi, a Mario, a mis amigos y a toda mi familia, mis tíos y primos. Muy bien, pues lo vamos a ver por internet. Bueno, pues yo le quiero mandar saludos a mis, mi familia, mis hermanos, a mi hermano Diego y mi hermano Alan y a Cintia. Muy bien. Bueno, yo quiero mandar saludos a mi familia. ¿A Mayrani? Sí, a Mayrani, es una persona muy especial que es mi vida. Y a la mayoría de los amigos de la secundaria y a todos los que nos estén viendo. Muy bien, bueno, ¿y a los maestros? Ay, nos faltaron los maestros. Nada más para despedirlos y ya nos vamos. ¿A quién maestros? Ah, al de historia. Al de historia. ¿Cómo se llama? No saben. No acuerdo el nombre, está bien. Pero es el de historia. Este, a la maestra Angélica de Formación Cívica y Ética. Muy bien. Y a la maestra Mayra de Educación Física. Muy bien, a la maestra Mayra también. Saludos a ellos. A la maestra Yolanda de Física. A Mayra, a la maestra Amareli, al maestro de Matemáticas, Israel. Y ya, a ver, por allá. A la maestra de Formación Cívica, Laura, y a la maestra Amareli. Muy bien. Al profesor Andrés Ábalos, de Formación Cívica y Ética. Y también a la profesora de Artes, Paola. Muy bien. Y por último. Bueno, yo le mandaría saludos a la maestra Laura Angélica de Formación Cívica. A la maestra Yolanda de Ciencias II, de Física. Y a la maestra Amareli, de España. Muy bien. Pues con esto estamos dando cuenta de la fortaleza de las relaciones sociales que se están haciendo en este nivel, que es la secundaria. Y que estamos muy orgullosos de ser parte de la Escuela Secundaria Técnica número… Veinte. Y con esto nos despedimos, un programa especial Orgullo Escolar de la Escuela Secundaria Técnica número veinte. Yo soy César, el sensei Medrano, nos vemos en nuestro próximo programa. Gracias. Adiós. 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 Que se estuere a la secundaria técnica por la superación de México, México, México. Adiós. Gracias.